Gente, vamos a analizar varias noticias relacionadas con el partido de ayer de Champions entre el Barcelona y el Dinamo de Kiev. Entre ellas, las declaraciones tras el partido de Gerard Piqué y lo que logró Messi de nuevo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar más noticias del Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a hablar sin más dilación de Ter Stegen. Y es que el portero ha regresado tras estar varios meses de baja por lesión. Y lo cierto es que el Barcelona lo ha notado muchísimo, ya que ha sido esencial para que el equipo culé se llevase los puntos ante el Dinamo de Kiev. El futbolista alemán siempre ha sido imprescindible en el equipo culé, pero no ha podido volver a jugar desde el trágico 2-8 ante el Bayern de Múnich la temporada pasada en Champions League. Por fin pudo superar la lesión y estar con sus compañeros en esta jornada de Champions. Y como decimos, ha sido totalmente importante en el encuentro gracias a sus impresionantes paradas. Tras el encuentro, el guardameta ha hablado sobre sus sensaciones en el césped. Comentó, era importante ganar. Tenía muchas ganas de estar en el campo otra vez y hacer lo que más me gusta. Hemos hecho un buen partido. Hemos empezado bien. Tuvimos que estar por delante antes. Y al final sufrimos. En la primera parte hemos hecho un buen partido. En el segundo tiempo estuvimos bien. Un rato, pero luego sufrimos bastante. No importan las paradas. Lo importante es volver a campo y ganar. Estoy contento por el equipo. Queremos seguir en esta línea. El futbolista alemán por fin ha vuelto. Y lo ha hecho en el momento en el que el club más lo necesitaba. Justo después de que Neto hiciese esa grandísima cantada ante el Deportivo a la vez. El equipo Blaugrana necesitaba una victoria para poder dejar atrás la crisis que está viviendo en este inicio de temporada. Dado que está firmando el peor inicio de la campaña en los últimos 18 años. Y es que Ter Stegen ha hecho muchos partidos así como el de ayer. Pero que lo haga el partido que vuelve tras meses de ausencia tiene un mérito excepcional. Vamos a hablar ahora chicos de las reacciones de los protagonistas tras el partido. Por ejemplo Mircea Luzescu el entrenador del Dinamo de Kiev dijo sobre el partido. Hemos merecido quizás un empate. El Barcelona es un gran equipo y se va a clasificar sin problemas. Volverán a jugar bien y serán los primeros. Ronald Koeman en Movistar comentó sobre el partido. Iniciamos bien. Poco a poco no pudimos marcar pero fueron apretando. Gracias a Marc nos mantuvimos pero hoy el juego sin balón no ha sido bueno. Sobre las dificultades comentó. Para mí el problema es que a veces no se puede presionar. Si lo hacemos debe ser con todo el equipo porque si no dejas espacios. Y allí es donde ellos nos han generado más problemas. Sobre lo que ha fallado en el equipo comentó. Tenemos que analizar y hablar el juego sin balón. Porque defensivamente hemos sufrido hoy más que otro día. Sobre Ter Stegen dijo una vez más ha demostrado ser un gran portero. Que está bien y en forma y eso es bueno para el equipo. Sobre la posición de central que adquirió De Jong ayer en el partido. Dijo Lenglet tuvo muchos partidos y algunos problemas físicos. Y por eso hemos elegido a De Jong como central. Porque pensábamos que se jugaría más en su campo. Pero es una idea que podemos tener por su juego con balón. Aunque al final hayamos encontrado problemas. Sobre el balance de los tres partidos en Champions ganados. Comentó que es positivo. Pero dijo tenemos que mejorar el juego sin balón. Que hoy hemos estado bien. Gerard Piqué también comentó en Movistar la imagen del equipo. Y dijo hemos empezado bien. Hemos podido meter varios goles. No fue así y se ha ido complicando. Alrededor del minuto 30 nos han dominado. Nos hemos descontrolado. En la segunda parte estuvimos algo más tranquilos. Pero han tenido espacios. Opciones. No hemos rematado. Y nos ha costado. Sobre las cosas a mejorar. Comentó la presión no ha sido buena. Nos ha faltado coordinación. Y es nivel Champions. Por mucho que tengan bajas juegan bien. Hoy no esperábamos. Pero hemos tenido que apretar. En Champions estamos en buena dinámica. Pero en Liga hay que darle la vuelta. Sobre el gol que hizo comentó. Ha durado poco porque nos han marcado. Pero hemos podido ganar el partido. Vamos a hablar ahora de las declaraciones precisamente de Piqué. Hablando de Bartomeu. Y los cambios que ha habido en los últimos días. Piqué habló tras el Barça-Dínamo. El central azulgrana. Respondió sobre la marcha de Josep María Bartomeu. Ya expresidente. Y los cambios que se han producido. Desde aquel fatídico 2-8 de Lisboa ante el Bayern. Al respecto comentó. El club está como está. No hay que ocultarlo. Está en un proceso de muchos cambios que necesitábamos. Había que darle la vuelta a todo. Esto porque la tendencia del equipo era decadente. Y cada año que pasaba. Íbamos de mal en peor. Piqué que fue el autor del segundo gol. Le aseguró que hay que tener calma para lo que viene. Dijo. Ahora habrá que darle tiempo a todo. Y en los próximos meses se verán con paciencia. Aunque no haya mucho tiempo en este deporte. Pero nosotros tenemos que competir. Es un año con muchas dificultades. Por muchos motivos. Las sensaciones son diferentes. Y la gente joven nos ha traído mucho dinamismo positivo. Agregó sobre el lado bueno de la temporada. Por último se refirió a las palabras de Lucescu. Fue el entrenador del Dinamo de Kiev. En las que aseguraba que no ve al Barça entre los favoritos para ganar la orejona. Dijo al respecto. Es normal que no nos den como candidatos. Y menos viéndonos en las últimas temporadas. Ahora hay que coger confianza y ganar partidos. Y seguir trabajando. Porque los resultados irán llegando poco a poco. Aunque este año no será nada fácil hacerlo al nivel que nos gustaría. Pero de momento estamos haciendo lo que debemos para ir mejorando. Aunque hayamos dado una no muy buena imagen. Esto es lo que finalizó diciendo un Gerard Piqué. Que por tanto ha visto bien la dimisión de Bartomeu. Vamos a acabar hablando chicos de lo que logró ayer Messi durante el partido. Y es que si bien es cierto que a Leo Messi le está costando un mundo marcar de jugada en este comienzo de campaña 2021. La realidad es que desde el punto de penalti está mostrando una fiabilidad inmaculada. Cuatro penaltis y cuatro goles. Tres de ellos en Champions. Después de que este miércoles contra el Dinamo de Kiev en el Camp Nou. El 10 volviese a provocar en el minuto 5 una clara infracción de un defensor ucraniano en el área. Corría el minuto 3 de partido cuando el árbitro señaló el penalti al intentar Leo Messi penetrar en el área. Al principio se pensó que era una falta fuera del área. Pero la repetición dejó muy claro que la acción fue cometida en el interior de la misma. Se trata del tercer tanto de Messi este curso en competición europea. El cuarto de la temporada y todos ellos desde los 11 metros. Se trata también del gol 118 de la Pulga en Champions League en 146 partidos. A los que hay que sumar cuatro duelos de Supercopa de Europa para originar los 150 duelos en citas europeas. 638 dianas en 740 partidos con el Barcelona. Lo que más llama la atención de todas formas es que de esos 150 partidos en 75 en la mitad Messi ha visto portería. Un registro del que no puede alardear prácticamente ningún otro futbolista europeo. En Champions el debut de Messi se dio el 7 de diciembre de 2004 frente al Shakhtar Donetsk. Ganó por 2 a 0 el Barcelona pero su primer gol no llegó hasta el 2 de noviembre del año 2005 cuando el Barça recibió en la fase de grupos al Panathinaikos. Se han cumplido por lo tanto 15 años de aquella mítica fecha. Por tanto chicos pese a lo que digan muchos Messi sigue haciendo historia. 150 partidos en competiciones europeas y lo celebró como no con un gol forzando el penalti y marcándolo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!